Grimaldo Music Se acercó una morenita con ganas de platicar Me dijo puedo sentarme, yo le contesté que sí Tengo algo que platicarte, pa' que olvides tu sufrir Cuando se sentó a mi lado, se alegró mi corazón Tenía sus ojos verdes y cuerpo de tentación Me dijo tú eres muereño, no te había visto aquí Soy sola y no tengo dueño, ni me gustas para mí Cuando andábamos bailando, sentí que empezó a temblar Y me dijo suspirando, vámonos de este lugar En sus ojos vi tristeza, también vi la reflexión Del anillo de mi boda, murió la tentación Apretando su manita, le dije yo ya me voy Me están esperando en casa, porque casado yo soy Aquella mujer bonita, solo el triste se quedó Ahora yo estoy en casita, con la que más quiero yo Apretando su manita, con la que más quiero yo Apretando su manita, con la que más quiero yo Apretando su manita, con la que más quiero yo